hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend.tec lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas en cómo está el bitcoin en este momento bueno pues presión de venta de las ballenas están vendiendo están vendiendo en el corto plazo es lógico llevamos una subida de 9000 dólares en prácticamente una semana con lo cual es bastante lógico que estén vendiendo vale y dice después de la reciente alza de bitcoin en el gráfico nos indica que las ballenas que poseen más de mil bitcoin están vendiendo sus tenencias en el volumen más alto de los últimos cuatro meses y medio vale desacumulación de su parte desde junio con 450.000 bitcoins muy bien pues esto sería un poco el gráfico vale están vendiendo perfecto vale los inversionistas de corto plazo también están vendiendo bitcoin con el margen de ganancias más alto de los últimos seis meses pues lógico porque con lo que ha subido digamos el precio de hoy bitcoin hay toda la gente que haya comprado bitcoin en el último año prácticamente ha ganado y seguro que más tiempo fijaos desde todo desde junio en últimos 13 meses todo el mundo ha ganado 14 meses 15 meses vale esto puede ser coherente con la pauta de repunte de precios la presión de venta en el mercado impide que la cotización suba cuando es mayor que la demanda vale los 35.000 es un sitio que tiene que pararse un poco tranquilidad ya seguirá subiendo no hay problema se esperan retrocesos en el medio y largo plazo creo que todavía puede subir más pero bueno lo importante es que hay una presión vendedora y están vendiéndose pero fijaos que todo el mundo que ha comprado aquí está ganando cuesta incluso esto podemos decir que es un hombro fijaos hombro cabeza hombro hombro todos estos hombros y cabezas y una figura de vuelta brutal es lo que estamos viendo aquí ahora vale y estas son las las ventas dice después del rally de bitcoin los los holders de corto plazo están vendiendo con el mayor margen desde abril del año pasado las ballenas están gastando al mayor spending al mayor nivel desde julio y esto es una pausa en el rally bueno pues podemos decir que tenemos una pausa en el rally pero solo una pausa y que nada hacedos miembros del canal tendréis derecho a estos vídeos hacedos también miembro de friends suscribiros darnos likes que bueno el que sea miembro pues tendrá derecho a ver estos vídeos mucho antes que los demás y además con dos meses de miembro pues os regalamos una sesión de 30 minutos con nosotros para que nos preguntéis lo que os dé la gana un abrazo y hasta siempre